Entre tanto megapíxel y tanto vídeo 422 y 10 bits y ráfagas y movidas y cosas raras y cosas grandes y difíciles y caras de usar, se agradece de vez en cuando probar una camarilla de esas de ocio, ¿no? Divertida, graciosa. Y una camarilla que además, ojo, porque es... Oh, mis Airpods. Así de pequeñe. Mis Airpods, gracias. Nos había pedido... ¿Qué no, tío? ¿Qué es la cámara? ¿What the fuck? Está ahí dentro, la cámara. Se llama Insta360 GO 2 y cabe dentro de esta funda como de Airpods realmente, parece como de Airpods totalmente. Pensaba que te ha pasado al lado bueno. Se acaba de presentar ahora mismo y ahora os vamos a hablar de ella. Y antes que nada, deciros que este vídeo es una colaboración con Insta360. Ellos nos han pedido, por favor, que hagáis que hiciéramos el análisis para que saliera justo el día de la presentación. Pero, ojo, que aquí vamos a decir lo que nos ha parecido en la cámara. Ahora no tenemos ninguna presión en ese sentido. O sea que... Nos la vamos a vender. Aunque igual la queréis porque mola. Mola bastante, sí. Vamos a verla. Antes de que Álvaro os haga el unboxing, es una cámara realmente muy curiosa, muy diferente. Y un adelanto. Es una cámara que tiene muchos puntos para quedarse en Fotolari y para formar parte de nuestro equipo para grabar vídeos. Porque la hemos estado probando y realmente, para muchas de las planos que yo a veces intento hacer y que son muy complejos, puede irnos muy bien. Ahora os cuenta. Pues mirad, aquí la tenemos. Esto es la funda. La cámara es esta cosa de aquí, tan pequeñita. Vale. Voy a aprovechar esta segunda cámara para que la podáis ver un poco de cerca porque es increíble lo enana que es. De hecho, estamos hablando de una cámara que pesa 26 gramos. 26 gramos. Madre mía. Que lleva un objetivo, un superangular, un 11 milímetros, f2.2. Y que a pesar de todo, a pesar de este tamaño absurdo que tiene, es capaz de grabar vídeo con una resolución de 2560 píxeles por 1440 píxeles. Es lo que vendría a ser como un entremedio entre un Full HD y un 4K. No, es un poco más por encima. 2,4K. 2,5K. De 2K a 50 fotogramas por segundo. Y puedes subir hasta 120 fotogramas por segundo si grabamos en Full HD. ¿Vale? Aunque ya veremos que no es exactamente la calidad de imagen lo más destacable de esta cámara, sino que lo más gracioso de esta cámara es que es una auténtica cámara POV. ¿Eh? P-O-V. Point of View. ¿Vale? Una cámara para grabar en primera persona. La idea no es nueva. Ya hubo una Insta360 Go. Pero esta es una idea, pues, es la misma cámara pero mejorada. De ahí que la hayan llamado Go 2. Insta360 Go 2. Exactamente. No os lo esperabais esto, ¿eh? ¿Vale? El concepto es muy sencillo. Es una cámara pensada para proporcionar una vista en primera persona, sobre todo. Para llevarla encima, ¿no? Sería un poco la idea. Y su gran qué es el peso que tiene. Que el peso que tiene lo que hace es que te la puedas acoplar por mil sitios y ponerla en mil sitios. Aparte está inmantado esto. ¿Veis? No la están viendo. No sé. Déjame que lo pongo yo. No sé si esto... ¿Entra en plano esto, Emma? No. No, tampoco. ¿A qué metal? No. Bueno, fiaros. ¿Tenemos algo metálico? Hostia, se está inmantada. Aparte que no hace falta algo metálico porque tenemos esto, mira. Bueno, en verdad se pone por este lado. Ah, no. Se pone por aquí, exactamente. ¿Veis? El rollo es que con el imantado y con el peso este tan ridículo que tiene, pues... Si me estáis flipando ahora mismo... Ponérsela, o sea, tenerla encima es tan fácil como esto. Es una cámara que no molesta, que no pesa, que no necesitas accesorios raros, que no tienes que poner un arnés, que no canta, o sea, que la puedes llevar puesta y nadie se entera. El punto de vista de esto, pensar un 11 milímetros. Un 11 milímetros. O sea, es decir, ciento... ¿cuántos grados? Exactamente. Por eso yo la llamo... Ojo, que voy a sacar por aquí más accesorios de la caja. Juguete, juguete. Por eso yo la llamo la GoPro minimal o la GoPro que no da pereza. ¿Por qué no da pereza? Pues porque te la pones y no parece que lleves una GoPro. Bueno, y aparte no necesitas ocho accesorios diferentes. Y no necesitas ocho accesorios. En no sé dónde, no sé cuál. Miren. Va, aquí dentro va otros accesorios. ¡Qué divertido! Divertidos. Todo imantado. What the fuck? Bueno, explícame, explícame cosas. ¿Qué es esto? Vale, esto es el accesorio, lo llaman pivotante o no sé qué rollos, ¿vale? Lo mismo te sirve para coger la cámara así y grabarte a ti mismo. ¿Cómo? Para usarla en plan... ¿Ya está? Podemos hacer una segunda cámara aquí nosotros. Sí, la acabo de poner a grabar. Ah, mira, la acabo de pegar un meneo guapo. Y la acabo de tocar yo. O sea, está pensando grabar, la voy a tocar. Joder. ¿Vale? Y también te sirve, esto tiene un adhesivo que en una superficie limpia y lisa, como podría ser mi piel, esta caja, mismamente. ¿Es o no es fascinante? Es o sea... La cámara es lo de menos, a mí me gustan los accesorios. Sí, sí. Pero es lo que te digo, que la clave de todo esto está en el tema del peso. Como pesa tan poco, cualquier accesorio es válido, ¿eh? Lo que te digo. Miren. Ahí, ¿dónde está el fujero? Aquí, ¿no? ¿Ves? Ni rollos de cascos, ni nada. Es como súper fácil. A ver, desapercibido no sería la palabra, pero a ver, me comparaba llevar una GoPro encima en la cabeza. No me fastidies, canta mucho menos que una GoPro. Y la clave es eso, que es como, bueno, pues muy ligera y te la puedes acoplar como muy fácilmente a cualquier parte. A mí, de todas maneras, la vista que más me mola y con la que he grabado todos los vídeos que vais a estar viendo de muestra es esta, ¿vale? Claro, porque esto, lo que os decía yo antes, para nosotros, por ejemplo, para grabar los vídeos, el punto de vista, que esto se hace mucho, ¿no? En los reviews, ¿no? Que queremos que veáis lo mismo que vemos nosotros de la cámara y que yo lo he intentado a veces usando, poniendo la cámara encima de, poniendo el móvil encima de la cámara con un accesorio, con un tipo de tal. Y es un rollo porque, bueno, pues porque al final llevas más datos encima y esto me parece que lo voy a llevar siempre, yo he puesto. Por cierto, me consta que hay gente que ha usado este tipo de soporte con este adhesivo para poner la cámara, para pegar la cámara por fuera del coche, en la ventanilla y llevarla por fuera. Claro, es que estamos hablando de una cámara... Mucha fe, ¿eh? Bueno, claro. Estamos hablando de una cámara de 27 gramos, es que claro, ofrece muy poca resistencia, digamos. Ojo, tengo aquí la pinza del micro. O sea, no, ahora mismo no me podría poner a bailar hip hop, ¿no? Pero se aguanta, ¿no? Mi duda, claro, yo la llevo aquí colgada, la llevo bien con esto, ¿no? Toma, póntelo con esta. Ah, por cierto, cuando estaba viendo las especificaciones de la cámara me gustó mucho. Esto es mejor llevarlo siempre, esto por dentro de la ropa y esto por fuera, ¿vale? Para que quede más, para que no baile tanto, ¿entiendes? No has integrado. Había una advertencia que es en plan, si llevas marcapasos... Perdón por los golpes que estoy dando al micro. Si llevas marcapasos... Ojo con el imán este, es lo que te digo, que igual te des pasa el marcapasos y te dan patatos. Vale, la llevo aquí. Entonces yo voy ahora, lo típico, ¿no? Hago mi sesión de runner, voy a correr 200 kilómetros como cada tarde. Claro, no de runner, no te quedes con el ruido. No, de la vida, de la vida. Claro, no cámara de acción, estás cocinando, estás cortando verdura, haciendo un chuletón, haciendo punto, enseñando algo... Mi típico menú del día en algún test este es Michelin, y quiero que veáis todo lo que como. Mientras voy andando, hola, hola, ¿qué tal? Sí, otra vez aquí, sí, tal. Esto no se va moviendo, o sea, es decir, no va a ser el típico efecto ultiamareante. Se va moviendo, pero la clave, o una de las claves de esta cámara, es que viene con la tecnología Flow State, esta de Insta360, que ya vimos en sus cámaras 360. Ya sabéis que lo que hacen las cámaras 360 es que cogen toda la vista en 360 grados y luego aprovechan todo ese sobrante para estabilizar. En este caso no tenemos 360 grados, pero lo que sí que hace esta cámara es coger 180 grados. De hecho, cuando grabamos en el modo Pro, en el modo de más calidad... Sí, sí, lo que no hace es limpiarse sola. Le voy a dar aquí con el pañico un poco. Cuando grabamos en el modo Pro, lo que saca la cámara es un vídeo en ojo de pez totalmente circular, de 180 grados, y eso lo transforma, lo estira a 16 novenos o, ojo, a 9 dieciséis agos, o a 4-4. Es decir, podemos escoger el tipo de formatos según si lo vamos a hacer un vídeo normal, si vamos a hacer un vídeo para Stories, o si lo queremos en plan cuadrado para Instagram, ¿vale? Y entonces es ese sobrante el que utiliza la cámara para estabilizar. Y la verdad es que la estabilización está francamente bien. O sea, ya estáis viendo vídeos ahí de ejemplo. A ver, como pasa con todas estas estabilizaciones digitales, pasa eso típico que cuando hay problemas de... Me cuesta concentrarme a explicar algo así. Perdón, es que lo estoy viendo en la aplicación y realmente sí, sí queda escenso. Perdón, perdón Álvaro. Te estás escuchando. Lo que pasa con estos estabilizadores, como el estabilizador de la GoPro digitales, es que se basan en que van comparando frame by frame. Entonces cuando baja la luz o cuando hay... la nitidez está más baja porque estás en un sitio con muchas hojas o no sé cuánto, pues a veces hace... Eso que se desenfoca y que salta un poco y tal. Pero vamos, es una cámara que realmente la puedes llevar aquí, sobre todo si hay buena luz y la estabilización está fantástica. Estoy seguro que lo vas a explicar luego, pero estaba intentando boicotearte dando la vuelta a la cámara en plan para el revés y no se da la vuelta. Exactamente. ¿Por qué? Porque como grabamos, como os había dicho, una imagen de 180 grados y dentro de esos 180 grados lo que nos quedamos es con una cosa panorámica, con un 916 o un 16 novenos, tiene lo que se llama bloqueo del horizonte. Sí, sí. Lo estoy aquí girando, lo estoy viendo en la aplicación. De hecho la mejor manera de hacerlo es poner a grabar. Ahí, dale a grabar desde ahí. Que cuando estás conectado... ¿Vale? Ahora lo veréis, lo supondré. Yo voy girando la cámara y no pasa absolutamente nada. ¿Veis? Habéis el pedazo de angular que tiene. Y lo voy a dejar grabando también para que Iker nos deleite con su voz radiofónica para que veáis que el micro... Hola amigos de las ondas, bienvenidos a este nuevo podcast de Fotolari Podcast. Muchas gracias por acompañarnos una noche más. No sé qué más decir, qué más quiere contar de esta Insta360 con mi voz radiofónica. Me estás diciendo que se puede oír de forma medio decente. Sí. Ah, bueno, claro que el micro está aquí arriba. No, me ha sorprendido bastante ahí. Pensad que en este entorno tampoco aquí tenemos una acústica demasiado guay, pero la verdad es que el micro... O sea, si me lo pongo más arriba, o sea... No está nada mal. El micro está aquí arriba, supongo, ¿no? Está sentada. Sí. Qué guay. Sí, yo creo que su posición natural es esta, ¿eh? A pesar de que tenemos otros accesorios y tal, pues para ponértela así pivotante y eso, a mí me parece que su accesorio... Su manera guay para ponerla es esa que realmente te da esa perspectiva virtual que a nosotros nos viene muy bien, que es lo que decía Iker, que seguramente la vamos a meter en... Imaginaos, yo llevo aquí la camarita y tal... Claro, que por ejemplo cuando salimos a grabar y a hacer... Los mandos, no sé qué, la pantalla, ¿eh? Enfoca, no enfoca. Es un punto de vista como muy natural. Déjame decir alguna cosa más importante, alguna cosa de estas... un poco de datos, porque es que Iker me vuelve locustible. Yo mientras estoy haciendo ciencias, ¿sabes? Y me pierdo del guión, ¿vale? No se pega en la piel. No, porque si necesito una superficie lisia y limpia, ¿sabes? ¿Qué insinuas? Venga, te dejo, te dejo explicar cosas interesantes. Vale, esto tiene básicamente dos modos de funcionamiento. Solo lleva un botón, ¿vale? Esto es la mínima expresión, ¿eh? De cámara. Y la lucecita que... Solo lleva un botón, por cierto, que vibra para darte cuenta de que... De que está funcionando, ¿no? De que está funcionando y tal. Si la cámara está apagada y le damos al botoncito, lo que va a salir de aquí es un vídeo no estabilizado del todo, o sea, no en la máxima estabilización, con un tamaño de... Con un alto de 1440 píxeles y ya en 16 novenos y ya con el angular total y listo para tú cogerlo y mandarlo donde quieras, compartirlo o lo que sea. Para entrar en el vídeo pro y en la máxima estabilización, la cámara tiene que estar en stand-by, ¿vale? Aquí es donde, al grabar, nos sale el vídeo que te comentaba, que es un vídeo semicircular de 180 grados. Pero que tú solo tienes que editar luego, ¿no? Claro, tú luego eso, o a través de la aplicación móvil o a través de la aplicación de escritorio, pues ahí decides si va a ser vertical, si va a ser horizontal, si puedes cambiar también si es más angular, más lineal la vista y entonces luego ya lo exportas y haces con ello lo que quieras. Y ahí es donde puedes aplicar el bloqueo del horizonte y donde puedes aplicar la estabilización máxima. Tiene otras funciones. Eso te voy a decir, o sea, porque si solo tenemos un botón, el resto desde la aplicación. Menos una, hay otra más que se puede acceder desde aquí, que es la función Hyperlapse o Timeshift, ¿vale? Que además lo hace, la verdad es que lo hace muy guay. Hyperlapse, ya sabéis, de... Que es haciendo doble clic aquí, ¿vale? Vale. Si queremos acceder a alguna función más, configurar la cámara, decidir modos de color, que tiene algunos filtros por ahí, decidir tamaño de imagen y tal, tenemos que hacerlo o a través de la aplicación móvil o a través de la funda, que la funda también es cargador. Ah, mire. Aquí hay una batería. Y la funda también es, que esto es bastante bonito, porque es un poco como un Wall-E, ¿no? Sí, sí, totalmente. Un Wall-E. También puede ejercer de trípode y... Ay, qué cookie. ¿Ves? O de trípode así. O también la podemos montar en un trípode porque tiene rosca aquí debajo. ¿Vale? Y la gracia es que, claro, la cámara por sí mismo, como es tan pequeña, tiene una batería bastante pequeñita y aguanta grabando poco. Pero el rollo es que cada vez que la pones en la funda, la vuelves a cargar para un siguiente uso. Tipo Airpods, tipo los auriculares estos que es cargador. De hecho, las especificaciones dicen que con la cámara aquí puesta, tienes unos 150 minutos de autonomía. Por ejemplo, si estás grabando con la cámara rollo en la mesa... Joder, eso son más de dos horas. Ya, lo está bien. Es bastante autonomía. Aquí puedes acceder a la configuración y puedes acceder a otros modos. Hay un modo de grabación HDR que, bueno, ahí veis ejemplos, tampoco hay una gran diferencia. Hay el modo esta cámara lenta de 120 fotogramas por segundo y luego hay un modo timelapse que puedes grabar hasta 110 minutos, que luego se convierten en 7 minutos. Claro, y encima con esto, con el timelapse... Te iba a decir, las conexiones, claro, están en la... Esto no tiene ningún tipo de conexión más que el propio imán y enganche y tal. Y obviamente no lleva ranura para la tarjeta, sino que lo que lleva es una memoria interna de 32 gigas, que no está nada mal, de los cuales son aprovechables 28, eso sí. Ah, amigo. Por cierto, una cosa que se me olvidaba y que es una de las novedades respecto a la generación anterior es que esta es sumergible 4 metros. Buah, ¿te podías ir a nadar, claro, con esto? Hombre, es que... Claro, el concierto es que puedes hacer muchas chorradas con esto. Sí, sí. Es tan fácil montarla en palos de selfie... Yo creo que la clave es que no va a pereza. Cosa así, eso. Es como muy para llevarla en el bolsillo y para tener siempre ese plano raro, ¿vale? Calidad de imagen, porque hay que hablar de la calidad de imagen. Aunque yo soy un poco reticente a entrar mucho en ese tema, porque a ver, lo de menos de estas cámaras es la calidad de imagen. Es decir, es un juguete, no es un juguete, porque puede tener aplicaciones y de hecho yo creo que nosotros la vamos a usar y no... No es un juguete, pero su gracia es el punto de vista, que es pequeña, todo ese tipo de cosas, ¿vale? La calidad de imagen no está mal, pero bueno, está por debajo a lo mejor de lo que te puede ofrecer una GoPro. Pero claro, también es que hay que tener en cuenta que ese pedazo de angular ahí tan pequeño y tal, y que como juega la baza esta de coger mucho angular para luego poder hacer la estabilización y tal, pues lo que sí que se ve es que en las esquinas y tal, pues hay un poco de... Son 120 grados de cobertura, claro. Hay un poco de aberración cromática, un poco de falta de nitidez, los colores son bonitos y... Hay curva, ¿no? Logarítmica. Y hay curva lock, sí, sí, sí. Es fascinante. Ya, ya, yo se lo he preguntado antes de coño, en verdad, ¿tiene curva lock, no? Sí. Sí, pues toma, hala. Lo que por ejemplo sí que falta, que sí que tiene GoPro y que yo creo que... No sé si se puede meter por firma o qué, pero estaría bien. Muchas de estas cámaras cometen el error, para mi gusto, de sobre... De hacer la imagen, de meter filtros de nitidez, que para mi gusto dan como... No mola. Le dan ese aspecto digital y real. Sí, GoPro al final, a partir de la versión 8, no sé qué, pues permite escoger entre diferentes grados de nitidez, que eso está muy bien. Pero bueno, en todo caso, cuando hay, cuando la luz acompaña y... Sensores de un móvil, ¿no? Sensores de 1 partido 2,33, creo. No está el dato. Yo sí creo que me ha parecido leerlo. Ah, sí, sí, sí. Ah, pues sí, sí. Eso, cuando la luz acompaña y cuando hay buena luz, buenos colores y tal y cual, pues en realidad la imagen es más que decente sobre todo eso, cuando, teniendo en cuenta que tú estás buscando, pues a lo mejor, en nuestro caso, ¿no? Estaríamos grabando con una cámara normal y luego pondríamos el plano este, pues... Sí, sí. Como curiosidad. Eso, que estás buscando el punto de vista y todo el rollo. Cuando la luz escasea, pues, como comentaba antes, no solo se estropea la imagen, sino que también se estropea un poco la estabilización, porque también está basada en la calidad de imagen y tal, pero bueno. ¿Estás hipnotizando a tu audiencia? Me da la sensación de que te ha gustado, pero... Cómprate una Insta 360, Goudo... Esta gente quiere una conclusión, Álvaro. ¿Conclusiones? ¿Conclusiones? A mí me parece un concepto muy interesante. Creo que es una cámara que puede estar muy bien para los que hacemos este tipo de vídeos de YouTube y tal, y queremos una segunda cámara y somos hombre orquesta, si no podemos estar pendientes de eso, de tener que contar con accesorios. Porque al final la GoPro requiere una cierta preparación, porque siempre pasa lo mismo. Ah, no, pongo la GoPro, vale, pero ¿dónde la sujetas? Hostia, espera, que le pongo no sé qué. Hay que enroscar el tipo de soporte que tienen, pues tienes que enroscar, no sé qué, porque están pensadas, pues eso, para meterlas a toda velocidad, porque pesan, por lo que sea. Esto es otro rollo. Esto, hostia, necesito un punto de vista. Vale, fin, ya. Y para temas de acción, deportes, o sea, nosotros lo estamos usando como, en cuanto a la vida nos pensamos de, uy, esto a nosotros nos puede venir muy bien, pero bueno, luego si tenéis unas vidas activas y emocionantes y tal. Exactamente. De hecho, bueno, lo que estáis viendo en este vídeo de Imágenes de Muestra, pues es un poco un reflejo de lo que es mi vida, ¿no? Emocionante, ¿no? Que no es una vida súper dinámica y entretenida, pero os podéis imaginar, pues esto montado en sitios raros. Y sobre todo, pues bueno, yo qué sé, yo he hecho algún experimento, por ejemplo, me he ido con la bici y me la he montado con el imán en la pernera del pantalón, entonces tienes la vista de... Aló, qué creativo. Yo qué sé, puedes hacer historias. Hay gente que se la pone a perro, por ejemplo, ya había intentado lo de ponerle al perro el arnés con la GoPro, y claro, le tienes que poner un arnés, por ejemplo, y el perro no se deja. ¿Y qué dijo? En plan que... Pero en cambio esto realmente se lo podrías acoplar por ahí muy fácilmente y no se quejaría. Oye, dinerito, que no has dicho lo que cuesta. Ah, dinerito. Nos informan que en Europa costará 320 euros. Bueno. Es un poco lo que cuesta este tipo de cámaras así... De este tipo, sí. Portátiles y tal. GoPro estaría un poco por encima. Hay algunos modelos por debajo, como igual la Action Cam de DJI, creo que la un primer más barata y tal y cual. Pero bueno, esto es un concepto muy especial y bueno, yo creo que es un precio asumible. Os dejamos aquí abajo, por cierto, el enlace, por si os ha gustado y la queréis comprar. Es un enlace nuestro en Insta360, no la teníamos colgada. O sea que si os mola, como a nosotros nos ha molado, la podéis ver y la podéis comprar ahí. Me la voy a quedar yo, ¿no? Mola, ¿no? Pero me la quedo yo, pero vamos. Bueno, vea. No te necesito. Para todos. Es para todos. No, no, es para mí. Esto me mola un huevo. No, 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 no.